Pero fíjate si no hay un grave problema de adoctrinamiento, y lo voy a demostrar ahora mismo con el mayor respeto con tu persona, que tú dices que en Venezuela no hay una dictadura. Carlos, buenas tardes. Yo no sé si vivimos en países distintos. Yo creo que tú vives en España, ¿no? Sí, claro. Y yo también. Lo que pasa es que tú vives en la comunidad autónoma de Madrid y yo vivo en la comunidad autónoma de Andalucía. Es que me llama mucho la atención porque, o sea, yo de Estados Unidos obviamente no tengo una información directa, y entonces, bueno, pues no tengo elementos como para entrar en ningún debate a fondo. Pero da la casualidad que en la enseñanza, aquí, mis dos hijas mayores son profesoras y están en la educación secundaria. Y yo hablo con ellas y tal, ¿no? Incluso una de ellas ha estado en cargos de dirección y tal, aunque es muy jovencita, pero ha estado en cargos de dirección. Y yo, claro, hablo con ellas de todo, ¿no? Y entonces, cuando he hablado, incluso, por ejemplo, con una de ellas, ¿no? Que hablábamos del tema cuando ella estaba en un car de jefa de estudio y todo lo tinglao. Y yo he hablado con ella. Oye, el profesorado que, decía papá, en el profesorado hay de todo, hay gente de todas las ideologías, de vos, de pp, de todo. Luego, ahí, luego, a nivel religioso hay cristianos, no cristianos, del Opus Dei, o sea, de todo. Entonces, y yo le pongo, oye, hay algún tipo, papá, aquí, no hay ningún tipo de adoctrinamiento, obviamente. Y con mi otra hija, que está en un, aunque ella es ingeniero industrial, pero también está en la enseñanza. Está en la enseñanza y yo hablo con ella y ella, papá, aquí hay una diversidad de, aquí hay lo propio de, lo propio, lo mismo que hay en la sociedad de todo tipo. Oye, y se adoctrina, y no, se adoctrina ni nada. Mira, te comparto esta pantalla, te comparto esta pantalla y así también, si puedes, luego, así está. Segundo, perdona, vale, de acuerdo, perdón, Carlos. Bueno, entonces, yo te transmito, te comparto esta pantalla, ya de paso, te comparto esta pantalla, ya de paso, si puedes, se la enseñas a tus hijas. En esta página web, que se llama, mis hijos, mi decisión, así se llama, mis hijos, midecision.org, ahí aparece, por comunidad autónoma, todas las denuncias de los colegios donde se adoctrinan en España. Con los enlaces, las páginas web, el contenido con el que se adoctrina, videos, fotos, todo, ahí están. Vale, pero tú sabes, Carlos, la cantidad de cientos, de miles de institutos y de colegios. Mira, tú eres andaluz, tú eres andaluz, ¿no? Sí, 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 claro. Mira, te voy a enseñar de Andalucía, mira, de Andalucía, mira cuántos hay, mira. Todo esto son colegios, colegios de Andalucía con denuncias por adoctrinamiento, mira. Sí, bueno, pues, Carlos, eso no es ni el 5%, ni un 5% de los colegios que hay en Andalucía. Estos son, Miguel, los que se han denunciado solamente. No, pero yo te transmito. Los que están registrados ahí solamente. Averigua cuántos, de hecho, cuántos no están ahí. Por aquí tengo uno, por ejemplo, mira. Estos no están ahí, mira. Te voy a enseñar, mira. Este no está en esta web y también es adoctrinamiento en campamentos de verano en Barcelona. Denunciado en el confidencial. Escucho lo que te digo. Esto es adoctrinamiento y además manipulación de la historia. Tú conoces, en algún momento, tú que conoces más historia de España que yo, en algún momento existieron los países catalanes. ¿Los países catalanes? Sí. Los países catalanes no han existido. Ah, pues eso se lo enseñan a los niños en todas las escuelas de Cataluña. Ni siquiera. Ni siquiera ninguna. Ni siquiera el reino de Cataluña, el reino de Cataluña no ha existido. Era el condado de Cataluña. ¿Vale? Claro. Pero bueno, déjame que me centre un poquillo lo que te quiero decir. Yo, la experiencia directa a través de mis hijas que están en la enseñanza, es que hay una representación normal y ellos en sus institutos. Oye, hay una cosa normal. Luego tengo mi hija, la menor, que está en el instituto. Y en el instituto, donde está aquí en mi pueblo, pues allí hay gente de todo. Además, yo conozco muchos profesores y sé que los hay que son del Opus, que son de todo. Y luego tengo a mi hijo, a mi único hijo que está en la universidad, que está estudiando económica. Y yo hablo con él de todo. Y le pregunto, oye, los profesores y tal. Y sí, me comenta, oye, papá, tenemos un profesor. Tenemos, me contaba él, dice, pues tengo un profesor, no me acuerdo. Sí, me dijo que era de estructura económica, de fundamento, de economía. Que curiosamente me dijo, papá, tengo un profesor que es venezolano. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿y es chavista o qué va, papá? Es anti-chavista. Aprovecha muchas veces y habla peste de los chavistas, ¿no? Pero nada que sea normal. Bueno, te acabo de enseñar un listado bastante extenso de colegios. Pero escucha, ahí además, y además te acabo de enseñar cómo en todos los colegios catalanes, en la asignatura de lengua, se adoctrina también y se miente. Pero Cataluña es España. Ahora, yo estoy hablando de Cataluña. Cataluña es España, por lo tanto, si se adoctrina en toda Cataluña, se adoctrina en España. Y hay un listado muy extenso de colegios catalanes. Te puedo pasar por los colegios de Castilla-La Mancha, que hay otro listado extenso, o por los de Baleares, que hay otro listado también extenso en esa página. Pero mira, te voy a decir un dato curioso. Te voy a decir un dato curioso, Miguel. Tú sabes que las personas que están adoctrinadas no saben identificar cuándo se les está adoctrinando. ¿Tú sabías eso? Pero los padres sí. Y si el padre está adoctrinado, ¿podría identificar cuándo se les está adoctrinando a sus hijos? Oye, si el padre está adoctrinado, seguramente el padre a lo mejor es católico, o a lo mejor el padre es socialista, o es de voz. Pero es que eso forma parte de una democracia, porque uno de mí ya no es de voz. Las ideologías forman parte de las democracias. Las ideologías forman parte de las democracias. El adoctrinamiento en la escuela forma parte de repúblicas bananeras y de sistemas totalitarios. Pues entonces apunta a Estados Unidos ya como república bananera, ¿no? Pues casi, al ritmo que van, como se está adoctrinando las escuelas, pues llegará el momento en que lo sean. Yo es que creo, sinceramente te lo digo, yo es que creo que por vuestra experiencia propia, creo que soy, creo que, o salí del tiesto, como decimos en Andalucía. Creo que estáis poniendo, queréis poner un parche antes de que haya pinchazo. Y es que cuando yo os oigo decir que España va camino de una dictadura, de una dictadura, y no tenéis en cuenta que España está en Europa, rodeada de democracia, que España pertenece a la OTAN. Carlos, objetivamente, Carlos. Europa no va a liberar a España, por ejemplo, de que la ley CELA de educación impida que se dé clases de lengua castellana en Cataluña. ¿Europa no va a salvar a España de eso? Ubícate, Carlos. ¿Y eso destruir un país? Vosotros, me parece, los cubanos, los cubanos de la oposición, en que estáis fuera, me parece que sacáis del tiesto. En Estados Unidos, también cogeis, ponéis, los demócratas. Te pongo el listado otra vez de colegios donde se adoctrina en España, te lo vuelvo a poner, ¿eh? Se ve un listado enorme ahí. Claro, ¿y cómo se elabora ese listado? O sea, yo soy... Mira, te voy a enseñar cómo se elabora. ¿Qué rigor tienes? Te lo voy a enseñar. Bueno, o sea, yo te estoy dando... Te lo voy a enseñar cómo se elabora, mira, si esto es fácil, mira. Yo te estoy dando información de dos profesoras de secundaria. Sí, yo te estoy dando información de toda España. ¿Y qué es lo que está en la universidad? Yo te estoy dando información de toda España, mira. Mira, se elabora así, mira, Miguel, se elabora así el listado, mira. Denuncia tu caso. Pues a partir de aquí, las personas entran y denuncian lo que está pasando. Y a partir de esa denuncia, esta organización investiga y entonces coloca los casos, como este de La Rioja, por ejemplo, que está aquí, por comunidades autónomas y te pone el enlace con la información para que veas el tipo de adoctrinamiento que se está efectuando. Así se lleva este registro. Dime la organización que ha hecho eso, que ha hecho ese trabajo aquí en Andalucía. Mira, tienes el número en pantalla, mira, por si quieres llamarles. No, no consigo, es que estoy viéndolo. Mira, el número te lo digo, mira. 663-700-989. 663-700-989. 633-700-989, exacto. Vale. Ya, ya lo busco. Ese es el teléfono o el hashtag teléfono imparental. Bueno, pero de cualquier manera, de cualquier manera, fíjate, fíjate lo que te quiero decir. Fíjate lo que te quiero decir. No con ánimo de entrar en cifras, sino con el ánimo de transmitirte la experiencia de yo, mía, que soy un abuelo y que tengo la enseñanza. Además, mi familia, tradicionalmente, mis tías, abuelas, mi familia, tienen una rama que siempre ha estado en la enseñanza. Bueno, y ahora, y tengo mi hija en el instituto, en un instituto público, no hay corriente, donde yo conozco al profesorado, y como lo conozco, porque vivimos en un pueblo, bueno, pues entonces sé que hay de todo tipo de profesorado. Y tú me dices, bueno, que hay aquí en España un grave problema de adoctrinamiento. Perdona, yo creo que... No lo digo yo, te lo acabo de enseñar. Pero fíjate, pero fíjate si no hay un grave problema de adoctrinamiento, y lo voy a demostrar ahora mismo con el mayor respeto con tu persona, que tú dices que en Venezuela no hay una dictadura. No, no, para mí no, evidentemente que no. Evidentemente que no. ¿Hay o no hay un grave problema de adoctrinamiento en España? Y hay padres de todo, hay padres que protestaban. Pero si llevas sin ver la dictadura venezolana, ¿cómo crees que vas a ver el adoctrinamiento? Que yo voy a ver una dictadura, una dictadura en un sitio donde se han celebrado 26 elecciones, y donde en las últimas elecciones estaban abiertas a la participación de todos, y los que saben que no tienen nada que hacer, cogen y no se presentan. No, hombre, no. Y un país, un país que hace tres días le quitaron por valor de 30.000 millones unas propiedades que tenía, que eran cisco, que eran tres refinerías, y 5.000 gasolineras, que eran, no, que eran de los venezolanos. Y en un país donde coge Estados Unidos y pone a un títere a Juan Guaidó de presidente en funciones, pero presidente en funciones de qué? En un país donde hay democracia.